Hola soy Joaquín, ¿cómo están culeros? Empecemos a grabar en 3, 2, 1, 0 Llegó a su personaje, el más un cero La versión alterna de este gornero Culpa de un gordo, ahora soy youtuber El vato me compro sin saber que te lea tuve Por hablar, interactuar, soy el más cool, cabrones Yo ya no viajo en metro, ni en taxi, cojo puro Uber Pa' que no te conociera, cabeza de manigí Aparecí en un vídeo y me llamé Joaquín Ahora soy mejor que Werever, que Germán Que el rubio es hasta incluso ¡Gracias por ver el video!